Con Janik Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Ustedes saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Hoy viene con nosotros la abogada Marianita Gutiérrez, nuestra abogada consentida a conducir conmigo. ¿Cómo estás, Marianita? Y se me hizo, se logró, lo prometí, lo decreté y lo logré. Hoy viene Paco de Miguel a conducir conmigo también. Estoy buena. No, bueno, yo también. Qué emoción, la verdad. Gracias, Janik. Hola, abogada. Hola, abogada. Es la que te va a meter a la cárcel. No, la que me va a sacar de la cárcel. Ay, no, la que me va a ayudarla. Eso sí. Por favor. La última vez que vi a mi querido, adorado Paco de Miguel fue conduciendo en los premios Elliot La Sombra Roja. Allí estuvimos en la alfombra que te entrevisté. Bueno, yo iba nada más de pasadita, pero como él me quiere, me entrevisté. Le dije, Janik, vente para acá. Sí, sí, Lenita. Te quiero. Ay, pero qué bueno que estés. Eres un poco como el chabelo de los jóvenes. De los jóvenes, ¿sientes? O sea, porque lo haces al revés, en vez de del niño, de la mamá del niño. Exacto. Yo soy la mamá de los niños. Hoy tenemos un programa bien interesante. Tenemos al rejoneador, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se apellida esta chapa? El mozo de Mendoza, que es el mejor, su papá fue el mejor rejoneador de la historia. ¡Wow! Son los toreros de a caballo. Entonces, y tenemos al hijo de Sarita Montiel, que fue la máxima estrella, que fue la María Félix de España. Entonces, estamos contentos por eso. Un programazo. Vamos a entrevistarlos, también vamos a hablar de Paco de Miguel durante un bloque, y este bloque vamos a platicarles un poquito de lo que pasó ayer, entre ellos, ¿qué te parece a ti que Thalía se retiró de las redes? Dijo por mi hermana Hermestina, pero la verdad es que porque estaba recibiendo todo el hate del mundo, de lo de Tommy Motola, y Tommy Motola ya, desde que empezó lo de Pud Daddy, no ha dejado que nadie lo mencione. Si lo buscas, no lo puedes mencione. Pues, o sea, yo creo que está bien que ella se dé el tiempo, o sea, que se dé el tiempo de retirarse de las redes sociales. Creo que todo mundo, cuando está pasando por un momento, es perfecto, porque si las redes sociales pueden llegar a ser difíciles, entonces qué bueno que se dé ese tiempo de retirarse de las redes. Pero aparte, ella no era la que organizaba las siestas, ni iba a las siestas de Pud Daddy. No, nada, pero además, Chani, que su gente, que tanto la quiere y todos sus fans, o sea, se ausente, pues yo creo que también va a causar un poco de dolor a toda la gente que la quiere y lo que siente. ¿Por qué se va a tener tan lindas redes sociales? Pero entender, entender. Si no, el hate ha estado, bueno, creo que hasta tuvo ciertos comentarios y cosas de la gente cuando llegó aquí a México, le dijeron que cómo se atrevía a venir, que después de todo lo que, o sea, si ha estado el hate muy, muy, muy feo. Yo soy totalmente de acuerdo que primero hay que cuidar la salud mental y si retirarse de las redes sociales es lo que en ese momento es sano para ella, a mí me parece perfecto y está totalmente en su derecho de hacerlo. Y bueno, supiste, platícales lo que pasó con Ricardo. Bueno, ayer fuimos a Wicked, fuimos a la, yo también fui, ayer tuvimos el alfombro, a ver pasar a Ariana Grande por ahí, a todo el elenco. ¿Te tomaste foto con Ariana? No me pude tomar foto con Ariana, pero subí un video donde me estaba saludando. Bueno, no sé si me estaba saludando a mí, pero yo pienso que me estaba saludando a mí. De acuerdo, dijo Sharnik, besitos, te amo. Gracias por quererme tanto. Fue una situación un poco complicada. Digo, Ricardo es amigo mío, la verdad. Yo creo que sea lo que sea, no me parece correcto el tema de abuchar a una persona. Creo que puedes hacerla sentir súper mal públicamente en medio de tanta multitud, tanta gente. A mí no me parece correcto eso, la verdad. Sí, creo que puedes afectar mucho la salud mental de las personas. ¿Tenemos el audio de cómo lo aguchaban? ¿Existe el audio o no se debe? A ver, vamos a oír. ¡Fue el alfombro! 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 Sí. ¿Qué tal? A mí me, a mí me, no sé, o sea, la verdad yo... Ay, no me hagan eso nunca, siento muy feo. Fuera Sharnik. Fuera, fuera. Ay, no, sí, ya Sharnik hasta ya tiene filas para las fotos. Y sus fans, ¿te acuerdas, Sharnik? Yo me quedo hasta la última. Ojalá, Paco, ¿me salgo de tu foco? No, Kato. Mira, me parece, híjole, muy feo. O sea, yo la verdad, yo admiro la verdad, él cómo está en ese momento, esa valentía que tiene el no tomarlo personal. Yo, la verdad, no hubiera podido, la verdad, escuchar esos abucheos. De esto, es que eran toda la gente. O sea, ¿qué haces ahí, Sharnik? ¿Qué puede hacer la gente? O sea, es horrible. Bueno, ¿y qué dijo, Paco? No, y quiero decir que dijo Ricardo, Sharnik, que, este, pues, que definitivamente, bueno, dio las gracias, obviamente, por todos sus mensajes de amor y de cariño, de apoyo. Y también comentó que definitivamente, por favor, no fomentar, obviamente, todo el tema del hate. Porque, además, que es una forma también como de violentar, este, Sharnik, es muy violento. Es una violencia. Es violencia, ¿estás de acuerdo? Es una forma de violentar. Entonces, dijo que esas cosas no lo fomentaran, ¿no? Claro. Todas esas personas están haciendo igual o peor la violencia que en algún momento él pudo haber tenido adentro de la casa. O sea, el hecho de abuchearlo en frente de tanta gente en un evento tan importante, también es una violencia. Claro. Y, además, cómo te has de sentir anímicamente y emocionalmente, Sharnik, yo creo que vas a tu casa a dormirte horrible. También creo que le pasó... Yo lo que le aconsejo, a ver, a mí me dijo, me dio a entender que me iba a salvar, no me salvó, me dijo que no me había nominado, sí me nominó. Yo podría estar enojada, pero sabes que yo ya decidí que si tú me... yo te pido a ti perdón. Porque yo no quiero desgastarme en enojos de nadie. No, pues no. Bueno, eso es cierto, es salud mental, es estar en paz. Es mi salud mental. Entonces, a mí sí me gritan, los odio. Mira, yo... Hay épocas que me ponen, te odio, eres... Ay, no. Y te vayas con tu hijo. Ay, no. Te han deseado la muerte también en los que... Sí, claro. Y entonces yo le pongo... Eso también. Pues, a lo mejor tienes razón y voy a tratar de cambiar. Ojalá me des otra oportunidad. Porque, ¿qué caso tienen peleas? Ay, no, yo sí, Shania. Yo sí todavía me agarro. ¿Tú sí te agarras? Pero me agarras. De los pelos. No, yo no. No, yo no. Yo no me agarro. Es que tienen un poco más de paz, ¿verdad? Y de paz. Yo prefiero mi paz, la verdad. Yo no me agarro. Además, dijeras, es mi marido el que me lo está diciendo. Ahí sí le digo, a ver, a ver. Siéntate y explication. Ay, pero se sabe. Pero me pone una persona que... Que ni conoces ni que te conoce. Y me dice, te odio y ojalá y te mueras. Y más bien, te voy a ayudar a que te vayas más rápido todavía. Ay, no, bueno. Entonces yo le pongo... Pero ni te conoces. Es gente que no te conoce. Entonces, como tienes razón. Y aunque me conociera, si no es mi marido, si no es mi hija y si no son mis nietas, O sea, sinceramente, prefiero... Sin cosas. Hazte cuenta. Tu... Ay, no. Ok. Como que vas a probar. Pero friendly. Friendly. Friendly, claro. Friendly. Ay, no, no, friendly. A ver, ¿cómo te inventaría la madre? Mira, Shanik. Sí, a mí las cosas que tú me vayas a decir, me las dices en mi cara. Y de pronto. Y de pronto. Y aquí en tu programa. Yo vine a tu programa que tú me digas mis cosas en mi cara. ¿Cómo reacciones? Pero no me hiciste nada. Es que no te quiero mentar la madre. Es que no te quiero mentar la madre. No puedo mentarte la madre. Ay, no, ¿viste? Bueno, antes, cuando te dijeras... Yo trataba de mentarte la madre. Miéntamela tú. Dime, eres una de los... Un asco. ¿Eres? Un... Un... Asco. No. Yo no te quiero decir eso. Es un ejercicio. Ok. Eres un asco. Eres un asco. Perdóname. ¿Me perdonas? ¿Te hice algo que te hizo sentir mal? ¿Así responderías? ¿Sí? Wow. No, ya se necesita mucha paciencia, mucha inteligencia emocional. Nunca me han dicho, eres un asco en persona, tal vez. Eso es lo que estoy tratando de pensar ahorita. En persona nunca me han dicho, eres un asco. ¡Oh! No. No. Y no sé cómo reaccionaría. Yo supongo que a mí sí. Pero a mí me han dicho de todo. Pero, o sea, yo entiendo también. La gente tiene también derecho a enojarse. No, pero lo que sí pasó de este hombre, de lo que dijo del hate... Es que no debe de salir ahorita, debe de guardarse un ratito. Este, no damos un corte comercial. Se anica en fórmula. Estaba preguntando que qué tal estuvo Wicked, porque yo fui a ver, con ese estreno, el teatro de Carlos Slim, con Wicked, creo. O con el rey león, ya ni me acuerdo. Pero bueno, fui a ver Wicked. Con Wicked. Fui a ver Wicked. Y la verdad es que no me súper encantó, pero yo lo vi en español. ¿Tú con quién la vienes? Ok, ayer en inglés. Y estuvo increíble porque fue la alfombra, no la alfombra amarilla, en donde desfilaron pues Dana Paola, Ceci de la Cueva. Wow. Este, estuvo Ariana, estuvo la otra chava, Cintia, que está con ella en la... ¿Quién es Ceci de la Cueva? Ceci de la Cueva es una actriz de teatro musical. Ceci de la Cueva, Ceci de la Cueva. De toda la vida, Ceci de la Cueva. Lo que pasa es que es completamente musical, ¿no, Shani? Que hay personas que como que el tema de la... Yo amo. No necesitan los musicales. Increíble, pero la alfombra... Hay gente que dice no. O sea, pasaron todos, bueno, todo... Y Ricardo. ¿Verdad? Y Ricardo. Bueno, no, pobre. ¡Ah, ya! Por la... Pero además, cuánta gente también tenía en las redes para que tú se vayas. También igual que Talia. Imagínate todos esos seguidores, Shani. Y cuando quieras regresar, a lo mejor ya todos no te siguen. No, pero lo de Talia es mucho más grave. Pero Steve, es una situación totalmente diferente. Totalmente. Totalmente diferente. Sí, no, no, lo sé, no sé. Bueno, yo cancelé toda la música de Popstar y dije, en mi vida, vuelvo a escuchar una canción de ese señor. En mi vida. Yo no lo conozco ninguna canción del señor. Yo tampoco, entonces no lo puedo cancelar. No, pero no te acuerdas que cantaba la que hizo después, la de Every Breath You Take No, como en su... Así, en su... En su modalidad más rapera y era de las más bonitas y más famosas. Esas y yo la llegaba a escuchar de vez en cuando. Después dije... Bueno, pues no, abogada. No, cero. Cero, abogada. Dejeme escuchar a ese tipo. Estoy allá en Estados Unidos para ponerle más el dinero. Por favor, abogada. Paco de Miguel, platícame un poco de ti. Entonces, y ganas muchísimo dinero como influencia. Ay, no, no como tú crees. No tanto como tú crees. Pero sí puedes vivir. Pero claro que puedes vivir de eso. No, pero puedes vivir de eso. A ver, consiente millones de seguidores, claro. Pero ojo, pero no todos podemos vivir de eso. Pues yo creo que... Bueno, le vas agarrando el modo, me imagino también. Tú le vas agarrando el modo, o sea, tienes que tener claro que sí es un trabajo. O sea, al final de cuentas, muchas personas pueden empezar siendo como un hobby. Pero sí se convierte en un trabajo. Obvio. O sea, realmente. Pero también, pues yo creo que tú tienes que estar muy conectado con quién eres, con lo que vas a mostrar, ¿no? Para que la gente también se pueda conectar contigo. Pero ¿y si cambiaras un poco de... ¿De giro? De giro. Y entonces te pones como a reportear de alfombras rojas. Y dejas de ser la mamá de todos los chabacos. Pues yo creo que puede ser, o sea, un conjunto. Es un conjunto de varias cosas, ¿no? O sea, aumentarle. Exactamente. O sea, ya a lo mejor muchas personas ya me conocen de este lado, ¿no? Como de la parte de comedia y todo lo que hago. Pero también, pues, mostrar nuevas facetas. El canto no. Porque muchos se ponen a cantar, pero yo no. ¿Y el baile? El baile tampoco. No. No. Fíjate que hace poquito, pues, este, me habían dicho de, de, pues, en hoy, de las estrellas bailan en hoy. No, yo dije, no, 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 no bailar yo, no, jamás. No podría. No, y menos tener que cargar a unos mastobos. No, imagínate, yo no bailo nada. No, yo dije, para ser, para ser payaso en mi casita. No, yo puedo grabarme, yo puedo. O cantar nada más bajo la regadera, ¿no, Shani? Yo puedo grabarme con mi teléfono y ser payaso en mis redes, pero ya bailando y haciendo ahí el, no, no, no. No les puedo explicar el amor tan grande que yo siento por Paco de Miguel. Es tan jalador, tan divertido. Y mira, es muy buen conductor, digo, aparte de las alfombras rojas, sabe llevar el ritmo. Y hablando de ti, Paco, ¿qué opinas de que ya le, que Gala Montes le dijo a Jordi que le había robado a su mamá mientras estaba en la casa, no sé cómo, porque desde los 18 años no la maneja ni tiene ninguna cuenta su nombre, pero, y Crista Montes. Esto fue lo que contestó y quiero, tú que la haces siempre de mamá y sabes ponerte en los zapatos de la mamá, quiero que oigas esto y que me digas cuál es tu opinión. Ok. Quiero decirles que desde esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale, no se vale. Me hace quedar mal. Había pensado yo también, por ejemplo, ahora que entró a la casa de los famosos y dijo que estaba educada por Satán, que qué poca abuela tiene de decir eso. Te has puesto a pensar qué dice tu mamá al sentir eso, lo que lastimas a tu mamá con eso. Qué malagradecida e ingrata hija eres. Decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo. Ok. En vez de agradecer que te fueron a buscar, que te fue a buscar tu mamá para darte las felicitaciones. Bueno, del dinero eso de que le robó ni habló. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Yo, la verdad, es que ¿por qué hacerlo público? O sea, lo pueden hablar mamá e hija sin, siento yo, o sea, sin la cámara, ¿no? O sea, ¿por qué hacer...? Bueno, pero ya se fue público. O sea, lo mejor lo hacen a drede y se lo exhiben a drede para que la gente cambie, ¿no? Pues no sé. Pues obtener... A mí no me gustaría pelearme con mi mamá por eso. O sea, por cuestiones de... Pero ponte tú de que ya se pelearon. Ok. ¿Qué opinas? Pues creo que lo más importante es resolverlo. O sea, no sé la verdad cómo sea como la situación entre ellas realmente. Pero obviamente, pues, también hay un tema. O sea, no necesariamente porque sean tus papás, quiere decir, ¿no? Que tienes que aceptarles todo. Que tienes que aceptarles todo. Aceptarles todo y... Y callarte la boca. Y callarte, no. En eso sí no estoy de acuerdo. Pero creo que la mejor solución sí es dialogar. Yo voy por el lado positivo. Ay, pero no toda la gente tenemos esa misma capacidad de diálogo. Por ejemplo, tú, Yaniki y tú, sí. Pero los que no, pues, se dan hasta con la maceta y el medio. Pero entre mamá y... No sé. Yo ni entiendo. O sea, cuando a mí me dicen, ¿y tú qué harías? Le digo, no sé, porque ni me imagino. ¿A poco tú te imaginas a tu mamá robándote de una cuenta? No. ¿O a poco tú te imaginas tú diciéndole a la gente que tu mamá te robó? No, jamás. No, no. Porque para mí ni siquiera sería robar. O sea, es que yo tengo la cuenta de mi hija de pedir y antes le avisaba. Oye, voy a pedir una crema. Ya ni la aviso, ya me la pido. Y luego le digo, te voy a pagar un poco porque ya me excedí. Y me dice, ay, no, déjame hacerte un regalito. Pero también entender que a lo mejor la mamá es la que maneja la carrera y es diferente. O ya no. O ya no. Desde los 18 años. Desde los 18 ya no. Bueno. No, pero también si voy de acuerdo, ¿cómo te pones a exhibir a tu mamá y viceversa en los medios de que si te roban? Pues eso son cosas, y como dicen por ahí, ¿no? Los trapos sucios se la van en casa. Yo creo que esas cosas se practican en casa. Pero sí, o sea. Si me permites decirles, yo creo que esas cosas se hablan en casa. Es que no se hablan ni ya. Pero no, pero no lo sacas público, o sea, no sé. Yo, 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 yo la verdad tengo otra, otra, otra mentalidad. Porque mal que vienes tu mamá, o sea, es quien te dio la vida. Aunque haya pasado eso, pues lo arreglas de otra manera, no te pones a exhibirla. No públicamente. Pero yo también pienso eso, ¿no? Yo pienso que sí. Bueno, ¿y cuál es la relación? ¿Tú tienes hermanos, Paco? Tengo una hermana. ¿Tienes una hermana? Sí, sí, sí. ¿Y quién es el consentido de la mamá? Yo creo que, no, no hay consentidos los dos, los dos. Te lo juro que no. ¿Igual? Igual. Por igual, te lo juro. ¿Y tú, por ejemplo, le das cosas a tu mamá? Sí, invitadas a comer, regalitos. ¿Pero tiene una tarjeta tuya? No. ¿Puede meterse a tu cuenta? No. ¿Y si se metiera? No creo que lo haría, porque es un tema de respeto. No, pero si ocurriera, como es Susana, y pensando el peor escenario. Pero no creo que lo haría, porque es un tema de respeto y tenemos marcados bien los límites. Pero si lo hiciera, pensando así. Pero si lo hiciera, pues sí sería una, o sea, defraudar mi confianza. O sea, sí estarías enojado. Probablemente sí, porque es una falta de respeto. ¿Pero nunca le ha dado una tarjeta de crédito? Sí, también. ¿Y están casados? No, están divorciados. Ah. ¿Qué edad tenía? Hijo de papás divorciados. Ay, que eso luego es padre, porque como que vas con uno y qué consentir con uno. Es padrísimo. No, tres años. O sea, yo no tengo realmente una imagen de mis papás juntos. A mí, me decía mi hijo, ojalá ustedes se divorciaran, porque mis amigos de papás divorciados, si la mamá no le quiere dar, se va con el papá. Se va con el papá. Sí, sí, sí. Estás haciendo consentir. Es muy bueno. Sí, obviamente. Exacto. Y es tener el cariño, obviamente, de los dos, pero pues yo no, o sea, yo no tengo la imagen de mis papás juntos, o sea, porque pues no. ¿Qué edad tenía tu hermana? Mi hermana tenía, nosotros nos llevamos cuatro años, ella tenía, sí, yo tenía tres, siete. Siete. Y entonces, ¿se volvió una segunda mamá tu hermana para ti? No como tal, o sea, siempre mi mamá, mi mamá ha trabajado y todo, o sea, mi hermana, yo la adoro, la amo. ¿Te regaña? Y no, 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 no. A lo mejor de niño puede ser que sí, sí, en este tema como del divorcio, sí, de repente puede ser que las hermanas o los hermanos más grandes quieren tomar como el papel, ¿no? Eso sí creo que sí es algo común, pero... ¿Le pegabas a tu hermana? ¡No! ¿Ella a ti? ¡No! Mi pellizquito. ¡No! No, 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 no. A lo mejor ella alguna vez. Ah, no, yo sí, una vez sí me hizo algo. Sí, yo sí le pegabas. Sí, una vez sí me hizo algo. ¿Qué? Cuando apenas nací, porque pues ella era la única, la única nieta de todos los... Ella fue la primera nieta, ¿no? De los abuelos y todo. Y cuando yo nací... Ya ves todo el primer. Me mordió la panza. ¡Oh! Así. Bueno, bueno, pero no tan feo. No, no, no. No fue de que nos agarráramos de los pelos. O sea, nos agarráramos a golpes. No. Ay, no. Nunca llegamos a eso. Yo le he robado más. Ahorita. Entonces, mis niñas están locas. ¿Se agarran a golpes? Pero, bueno, hasta la bebé. Sí. Entre ellas. ¿Pero cómo? Porque llega la niña y le quita, la grande le quita el juguete a la chica para joderla. Y llega la chica que hasta cuando no sabe caminar y como tú hacían el pelo largo, las agarran. Que le dice, pendeja. ¿Qué le dice? No se pide. Se pide si no se vio a hacerlo. No, ¿verdad? Ya lo dije. Ah, ya lo dije. Bueno, pero entonces te adoras a tu hermana. La adoro. De hecho, ella canta. Si me das permiso de decirte aquí en tu programa hermoso. Por favor. Ella canta. Tiene un proyecto. ¿Cómo se llama? Girl Ultra. Así la pueden encontrar por todos lados. En sus redes. En sus redes sociales. Girl Ultra. ¿Canta bonito? Y sí, canta bonito. Para que te des una vueltecita para que la puedas escuchar después. ¿Y dónde canta? Ahorita está de gira por todos lados. Por Europa. Estuvo de gira por Estados Unidos. Entonces, pues ahora sí que los dos nos dedicamos aquí al ambiente artístico. Artistic. Artistic. Nosotros vamos a un corte. Se anica en fórmula. Bueno, pues en lo que llega nuestro rejoneador hermoso. Que dicen que los rejoneadores y los toleros tienen las mejores nalgas del mundo. Ay, no, Shani. Que si no tienes buenas nalgas, no puedes. ¿Cuántas has dicho que? Oye, yo no sabía eso, pero ahorita me voy a pitar. Pero dicen que si no tienes buenas nalgas, no puedes ser un tolero ni rejoneador. Y aparte traen las pilas al aire prácticamente. ¿Cómo lo hace? Porque el traje de luces, o sea, las luces son los huevitos. No, 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 la amo, la amo. ¿Les puedo decir algo? La amo, la amo. Me hizo el día. Bueno, ahorita te fijas, ahorita que venga. ¿Sabes qué? Me voy a fijar, fíjate bien. Pero yo siempre les he visto, bueno, de lo que he visto, porque si me gustan. No, tienen que ser muy delgadas. Están como que las nalgas muy... Muy pegadas. Ah, dale, muy pegadas. Hay que tocárselas. Sí, como muy pegadas. Ay, no. Pero es por el traje, ¿no? Que se les hace... Paco, tú escuchaste, eres testigo. El traje de luces. ¿Qué dijiste? Hay que tocárselas. Bueno, hay que pedirle permiso. Hoy en día ya se pide permiso, ¿verdad? Tienes que pedirle permiso. El mejor... El hijo del mejor rejoneador de la historia, este... de Pablo... Y él es Guillermo Hermoso de Mendoza. Sí, eso. Y Hermoso es que está también. Directamente desde España. ¿Verdad? Yo les estaba diciendo, pero no sé si se viene o no. No, pero que si quieres ser torero o rejoneador tienes que tener bonitas nalgas. Bueno, sí, está mejor visto, ¿no? Como para toda la vida, pero en el caballo quizás se ven menos. Yo creo que hay que tener bonitos caballos también, ¿no? No, pero Shani no pensé que le fueras a decir ahorita. Oye, y tú también tienes todo eso hermoso, las nalgas y todo. Bueno, porque hermoso estás. Y los caballos, seguro. Paco, yo ya me animé. Me dio pila a mi Shani. No, la abogada ya le va a preguntar a Cato. No, no, no. Lo mismo mejor que opinen los demás, ¿no? Pero para opinar, como dijo Shani, hay que probar, ¿no? Ah, claro. Vamos a tener que sacar a usted. Sí, ya, mejor de conforto, de conforto. Quiero decirles que Guillermo Hermoso de Mendoza debutó en la Plaza de Toros de Estrella del 7 de agosto del 2016. Es una de las jóvenes promesas del mundo taurino dentro de la modalidad rejoneo. Y este domingo va a torear en la Plaza de Toros, México, en la Corrida de Rejones, a las 4.30 de la tarde, con Jorge Hernández y con Javier Fontanet. Ay, ¿de quién es hijo Javier? Javier, me pierdo un poco en la dinastía, pero no sé, Francisco, creo que se llama su papá. O sea, yo conozco a los chavos y al papá, pero soy bien desesperado. Entonces, de los fontanes, no soy ni de la familia de los fontanes, ¿no? Su tío es el que falleció en la México hace muchos años. ¿De una jornada? No, era rejoneador también, tuvo un percance y... ¿Pero qué percance? Se resbaló el caballo y él se cayó y cayó feo o algo y... Se le cayó el caballo arriba de él o algo así, sí. Ay, Dios. Bueno, pues eso puede pasar. ¿Cuánto pesas tú y cuánto pesa tu caballo? Yo poquito, el caballo bastante más, ¿no? Y yo, sobre 60 kilos y un caballo, pues se andará cerca de los 4, entre 400 y 500 kilos. ¿Y el toro? Pues los toros están bien gordos. Hoy los vi en la plaza y pesaron todos de 520 hasta 610. O sea, imagínate que te caiga uno... Bueno, yo estoy más o menos a la par, yo soy de 95. Bueno, yo no tendría tanto miedo porque estamos... Yo no tengo mucho miedo, yo con mis tantos kilos de kilos únicos delgados es el toro. Ustedes tened el problema, ustedes los destrozan. Pero ustedes lo que no tienen son las pilas para enfrentar al toro. Eso sí. Las pilas, ah, son los... Ah, ya, 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 ya. No, bueno, pero sí que miedo, así es, bueno, sí que miedo, hombre. Pero él no tiene miedos, él... Él... Él mamó el toro desde bebé. Así es, hombre, siempre tenemos... el respeto, ¿no? Más que miedo, respeto, porque al final un toro muchas veces no sabes cómo se va a comportar, ¿no? Son animales salvajes que se pueden torer una vez en la vida porque aprenden, ¿no? Entonces, pues, y hay toros que aprenden más rápido, entonces, que durante una lidia aprenden muy rápido y te ponen muchas complicaciones. Entonces, tienes una incertidumbre siempre muy grande porque no sabes cómo van a salir. Entonces, tú puedes ir muy preparado, muy mentalizado, pero no sabes verdaderamente cómo va a salir. No se pueden torer una vez porque aprenden, entonces ya saben luego las... Claro, ellos aprenden todo. Es un mundo nuevo, ¿no? A mí me gusta, pero pregunta técnica. Los rejoneadores en México sí matan al toro. Así es. ¿Pero se puede pedir el indulto, que le indulten la vida? Así es. ¿Y quién lo pide? El público. ¿Y el público dice que viva, que viva o qué dicen? Pues, el indulto es algo que es extraordinario porque es cuando un toro es extraordinario. Por su comportamiento, por su juego, por su... Valentía, bravura. Así es, por su bravura. Entonces, cuando el torero va a agarrar el estoque... El estoque, para los que no saben, es... La espada. Ok. Ya, para la suerte suprema... Pero no la espada dentro del pantalón. La espada. No, no, no. O sea, Nick es la única que está pensando en espadas dentro del pantalón, en las manos del torero. Hoy me hizo el día porque hoy está mejor. Te sacas el estoque. Así es. Y cuando vas a... Antes de cuando te preparas, como cuando prepara la suerte, el público empieza con los pañuelos como a pedir la oreja, a indulto, toro, toro, indulto. Entonces, ya es cuestión... De perdón en la vida. Sí y no. O sea, sí y no. Se tiene que hacer un consenso entre el juez de plaza, el público, el ganadero, el torero... Entre... Pues muchas veces hay ganaderos que verdaderamente no les gusta ese toro para luego criar y para que luego vaya a un matadero y lo sacrifiquen ahí, pues prefiere que muera peleando en la plaza de toros. Y hay veces que el juez de plaza cree que no ha sido, no ha tenido el juego oportuno para indultarlo. Entonces, por mucho que la gente pida... Entonces, ¿no se lo dan? No se lo dan. Pregunta. ¿Ya dejan que las mujeres se pongan en el burladero o no? Sí. ¿Cuál es el burladero? En el callejón detrás, como las barreritas que hay para... Una barrerita para cuando se les aviente el toro y ellos van de a pie. Y luego te... ¿Pero lo matas desde el caballo o desde a pie? Yo lo intento matar desde el caballo y si... Luego a veces cuando ya me bajo del caballo, por lo que sea el toro no se echa, pues me toca matarlo a pie. ¿Sabes cuánto pesa el traje de luces? ¿Cuánto? Pregunta. ¿Cuánto pesa? El de los toreros pesa muchísimo. El nuestro, el de los rejoneadores, no es tan bordado en oro ni... Es más sencillo. Es como si fuera un saco así. Sí lleva unos botones de plata o de oro. Y los rejoneadores, yo no lo llevo porque eso sí pesa mucho. Se suelen poner unos tajones de cuero que, bueno, era por... Pues por estética y por algo. Ya no hay ancianos y te está imaginándolo. No vio, se me fue también la mente. 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 No quieren ir a la corrida. Ah, y por cierto, Shani, si no, vamos a dar... Es lo más divino que hay. Nos vamos a permitir darnos ya, para lo de esto, 20, unas cortesías que son 20 pases dobles para la corrida de rejones. Este domingo 17 de noviembre a las 4.30 pm de la tarde y se recogen a las 4 pm. Voy a dar los teléfonos. Doy nada más uno, Shani. No, no, pero se recogen en la Plaza México. Sí, por eso. Pero nosotros nos lo piden acá. Acá, ok. Voy a dar los números telefónicos y los voy a repetir. Ah, con número telefónico y todo. Yo pensé que en redes sociales, ¿no? No, no, no. Están los números telefónicos y todo. 55, 52, 7, 9, 22, 90 y 55, 52, 7, 9, 57, 90. Repito, 55, 52, 7, 9, 22, 90 y 55, 52, 7, 9, 57, 90. Pero vamos, Shani. Oye, ¿cuántos años tienes? Nosotros sí queremos saber eso. Yo 25. 25. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad? Yo también tengo 25. Pues debuté con 16 añitos y verdaderamente mis papás como que me obligaron a... porque era muy mal estudiante. Entonces, me obligaron a refornear. No, al revés, me obligaron a estudiar. Ah, ok. Para que no me metiera tan niño en esta profesión, ¿no? Que por lo menos estudiara algo y que a los 18 años yo ya decidiera si me quería dedicar a esta profesión o que quisiera, ¿no? Bueno, yo estudié y no se me hizo más renta. No. ¡Qué vergüenza! Oye, pero yo le cito una cosa. El traje de toro a mí me encanta. Eso sí me encanta. Me gusta como tienen todos, como... Es que es una... Mucha énfasis en el traje de toro, ¿no? Se nos acaba el tiempo con Guillermo Hermoso de Mendoza. Que viene de una dinastía de rejoneadores impresionantes. No se pierdan ir a la plaza este domingo. Yo acabo de ir a lo de Coco y me senté en el burladero y me sentía chinita de la piel nomás de pensar. Y cuando iba caminando por el túnel estaba lleno de sangre, del torero y todo increíble. El túnel de miedo es ese. Ajá. Cuando vas para allá ya sabes que tienes que ir a la plaza. Que no sabes si vas a salir. Pues está con nosotros nuestro querido Zeus Montiel, hijo de Sara Montiel, cantante español. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes. La cantante más amada, Sarita Montiel, de toda España. La leyenda más grande porque yo, o sea, sí sé que está esta Gaitana y los Mecano y Marta Sánchez, pero creo que como Sara Montiel no hemos vuelto a tener otra en España. Fue una figura muy importante. De hecho, fue la primera española en pisar Hollywood, en hacer películas con Gene Deinstinct, por Lancaster, por Newman. Y luego Cine Dorado de México con Pedro Infante, etcétera, etcétera. O sea, orgullosísimo de pertenecer a una saga de grandes artistas como fue mi madre. Y la verdad que muy orgulloso de estar aquí con todos vosotros y encantado del país de México. Es la primera vez que vengo y súper contento por la recibida, por vuestra parte, por la gente de este país. Y bueno, pues aquí a presentar mi música. Bueno, no hay nadie en México que no ame. O sea, Sara Montiel era la María Félix de México. Nada más de que María Félix no cantaba. Y Sara Montiel cantaba, bailaba, actuaba, tenía una belleza y tenía muchas joyas que le robaron. ¿Verdad? Bueno, sí, bueno, le entraron en casa hace unos años y tuvo el percance y la mala suerte de que se llevaron algo más. Y bueno, pues por desgracia le puede pasar a cualquiera. Pero tenía joyas, o sea, esmeraldas de este tamaño. Sí, había una que llamaba el babero, que era como este diamante. Y se lo llevaron. No, ese estaba buen recaudo. Sí, no, se llevaron lo que es joyas normales y tal, pero el susto, porque ella estaba con mi tía, con su hermana en aquel entonces. Estaba ella dentro de la casa. Estaban ellas dentro de la casa y de repente encontraron a alguien a las espaldas porque vivía en un ático y tenía la terraza. Y estaban viendo en televisión y de repente vieron como dos hombres detrás. Y en plan les taparon la cabeza y bueno, lo llevaron. Pero no se llevaron las joyas estas famosas que tenía como muy emblemáticas. Estaban en el banco, yo creo. Sí, mi madre era muy inteligente. Bueno, qué bueno que esas no, que esas sí no. No, no, sí, porque son las que, bueno, que de todas maneras lo que haya sido es tristeza, pero no eran las más importantes. Las más importantes. Por decirlo, ¿no? ¿Cómo te decidiste a cantar y cómo, este, qué se siente ser el hijo de Sara Montiel? Sobre todo muy orgulloso de tener una gran referencia, haberla tenido desde pequeño, ¿no? Como una actriz y una cantante como es Sara Montiel o Sarita Montiel, como también se la conoce aquí. Y la verdad es que me crié en el backstage desde pequeñito, corría de acá para allá con los músicos y me empapé mucho de la cultura musical. Sí es cierto que no fui consciente hasta los siete, ocho años, que ya es cuando empecé a entrar en el coro del colegio, a cantar. Y me di cuenta que todo ese proceso que, sin darme cuenta, viví, era como empezar a ser mi pasión, ¿no? Mi manera de vivir y es mi vida, ¿no? La música. Y desde entonces, bueno, pues seguimos ahí. ¿Y cómo se llama tu tema? Pues, bueno, lancé hace poco un tema que se llama La noche está buena y recientemente, el día 8 de noviembre, justo para mi llegada a México, he estrenado una canción que se llama Nos atrevimos, que es una canción pop con toques regionales mexicanos. ¡Guau! Y la verdad que, bueno, pues súper orgulloso de presentarlo aquí en el país de México. ¿Y quién la escribió? Pues la compuse yo con mi productor, Fernando Montesinos, la compusimos y en la barca ha salido, bueno, para mí una gran pieza de arte, un gran tema y sobre todo, bueno, pues muy orgulloso y contento de demostrarlo aquí. ¿Hace cuánto falleció Sarita Montesinos? En el 2013, o sea, que 12 años o algo así ya. Ya casi 12 años, sí. Sí, sí, sí. He pasado el tiempo muy deprisa, pero parece como si fuera ayer. ¿Y vives en la casa tú? No, no, no. Yo me crié en una casa muy grande y tal, que es justo donde entraron a llevarse algo. Donde se llevaron las joyas. Donde se llevaron las joyas de la corona. De la reina, de la reina Sarita. De la reina. Ay, sí. No, pero luego mi hermana y yo pues vendimos la casa y cada uno nos fuimos por nuestro lado, que teníamos que volar del nido, como se dice, ¿no? Y evidentemente cogimos, perdón, agarramos todas las cosas. Está bien, está bien dicho, porque hablan ya con los españoles que está bien dicho. No sea muy primero. Tú dinos lo que quieras. Pero además ese léxico se acostumbra obviamente allá de donde ellos son. Uno cuando dice, voy a México y dice, ten cuidado, ten cuidado con lo que dices. Porque aquí cogimos significa... Tuvimos sexo. Lo menos que allá. Lo menos. El chiqui, chiqui. El chiqui, chiqui, chucu, chucu. Exacto. El chucu, chucu. El chucu, chucu. Ya sabes. Tú ya te lo sabes. Ya te lo sabes. Ya lo has hecho. A mí te amo. Ahora no sabes qué es eso. Ahora no sabes qué es el sexo. Oye, este es un influencer que tiene como 15 millones de seguidores. Es el influencer más picudo de México. Sí, 7 millones. No sabes, llevo yo dos años buscándola que venga a conducir y vino hoy. Y hasta hoy se nos hizo venir a conducir. Es que yo no quería la verdad venir contigo, Shanik. No, no, no. Pero ¿por qué? Haces bien. ¿Por qué luego hablamos de cogida? Hablamos de sexo. ¿Qué rito? Paco. ¿Y esto se va a volver algo 3X? No, pero no. Ay, no. Porque eso me quedó que falte como fija. Viene Zeus y le cogimos ya lo adoptamos, ¿no? Ya casi, casi ya lo adoptamos, ¿no? Oye, lo que estamos hablando. Hace rato con el torero también, ya. Estamos lleno que íbamos a agarrar las cuerdas al torero y luego... En los toreros, ¿qué se dice cuando el toro lo agarra al torero? ¿Cómo se dice? Pues me has piado, no tengo ni idea. Cogida. Ah, la cogida. La cogida. ¿Cómo que mete? Bueno, el programa de hoy se llama Cogida. Vino el hijo del hermoso de Mendoza, del reconeador, el mejor reconeador de la historia de España. Acaba de irse cuando tú entraste. Y se dice Cogida, no sabía yo, fíjate. No, yo tampoco. ¿Qué te da cuenta de que se dice que cogió el toro, no? Pero que tú no estás... Yo creo que los toros no los sigo, la verdad. ¿Se dice sí? Bueno, tuve una exnovia que se dedicaba a los toros, fíjate. Igual por eso a lo mejor yo no los sigo. Ah, era tu... Tuve una exnovia que sí que se dedicaba al mundo de los toros. No, a mí no. Y impresiona mucho, ¿eh? A mí no me gusta. Yo vi la primera vez ahí en el ruedo como moría un toro y impresiona mucho, como empieza a desagerarse y todo eso. Pero sí que está bien rica la carne, ¿eh? Lo veo, pero no lo comparto. Oye, pláticanos de qué se trata Nos Atrevemos. Nos Atrevemos es una pasión, un romance. Es como el vivir el ahora sin ataduras. El que a veces, bueno, pues es el aquí y el ahora. Aquí te pillo, aquí te mato. Sin compromiso. Aquí te pillo y aquí te mato. Eso es lo mismo. Aquí te pillo, aquí te mato. Y luego es un tema pasional que, bueno, que dice cuando nos hable el vino, cuando el vino hable por nosotros, tenemos nuestro momento de pasión, de romance y sin ataduras, que a veces hay que vivir el momento y no hay que complicarse la vida. Me gusta eso. ¿Verdad? Me encanta eso. A veces nos complicamos demasiado. Sí, yo estoy de acuerdo. Nos complicamos mucho. Es que ustedes son hombres. Sí. Nosotros vamos en línea recta. En línea recta. Oye, eso no entiende nada. Oye, Shaniqui, ¿nos va a cantar un pedacito o se va a poner un pedacito de la música? ¿Quieres cantar un cachito o quieres que te ponga en la canción? Como ustedes quieran. Mejor que la cante. En acapella. O sea, ve, me las tengo que poner. A mí esos coritos. El corito. El corito. El corito. El corito. Comernos, arrabiar. Acabar, fumar en la cama. ¿Pero qué? ¿Qué se iban a comer? Comernos, arrabiar es lo que uno quiera. Se puede empezar desde arriba hasta abajo. Acabarados en la cama y venimos de todo lo que estamos hablando, pero me gustó la canción. Me gustó, me gustó. Siempre hay que acabar con uno en la cama y luego ya que el mundo se acabe. ¿Sabes lo que es que te pongan Zeus? Zeus era el dios. Es el dios. El padre del Olimpo. Es el dios del Olimpo. Soy padre de todos. Dicen que sí tiene que ver tu nombre, ¿no? Papá, quiero que me desvido a mí. Para tu tema de destino. Para tu tema de destino. Sí, dicen que sí influye mucho tu nombre como para tomar esa fuerza. Bueno, luego la gente del T2. Ahí le pusieron Paco. Ahí me pusieron Paco. ¿Qué pudo haber influido? Quiero que me digas. Hay muchos Pacos. Hay un buen de Pacos. Bueno, yo me refiero a... No hay ni un Zeus. Yo no había conocido un Zeus. Yo no sé si Paco me pusieron Marielita. Son pocos. Son pocos Zeus. Oye, ¿y no te decía nada en la escuela de chiquito? ¿De qué? ¿De que te llamaba Zeus? No, al contrario. Era como todo el mundo se acordaba de mi nombre precisamente por eso. ¿Y tu hermana cómo se llama? ¿Qué las llamaban Zeus? ¿Vienes, por favor? Sí, por favor. Bueno, yo fui a un colegio inglés y me llaman de forma diferente. ¿Cómo se llaman? Zeus. Le decían Zeus. Zeus. Ah, esquiva al... ¿Fuió a un colegio inglés? Inglés, ah, ok. Claro, o Zeus. ¿Aquí cómo sería? Zeus. ¿Aquí sería Zeus? Oye, póngannos un cachito de la canción de Zeus. Y sí eres como un dios del Olimpo, ¿verdad? Pues es lindo, pelo. Es alto. Es alto. Es fuerte. Está bien. Canta. Canta. Vene sus ojos. Tiene pelos. Tiene el pelopá. Tiene hondita el pelo. Está guapita. Está mi figura mortal, ¿sabes? Cuando bajo de ahí, me he visto así. Te vas así. Te vistes así. A ver, vamos a oír un cachito de la canción. ¿Te vas a presentar en México? Ahorita es pura gira de medios. Hacemos gira de medios y precisamente esta tarde a las cuatro y media estamos en la calle de las sirenas para presentar, bueno, tanto este sin él como otras canciones ante los medios. ¿Cuál es la calle de las sirenas? Ahí es como un restaurante bar, chico, ¿no? Que está ahí creo que en satélite. ¿Ahí vas a cantar ahí? Sí, voy a cantar ahí, a presentar mis canciones y ante los medios y, bueno, al que quiera está invitado a venir y, bueno, pues presentarme ante todo el mundo y, bueno, pues ahí anda adelante, ¿no? Que vaya y que pueda volver otra vez a México, que eso sería mi sueño. Se nos acabó el tiempo muy rápido. Muchas gracias. A vosotros la verdad es un placer estar aquí. Espero que sea esta la primera de muchas veces la abogada, por si te meten a la cárcel que como estoy viendo las cosas, nosotros vamos a tener que sacar a la abogada de la cárcel. Ah, lo que pasó. Pero ya ves que contigo dijo, no, Paquito, Paco, ella se va a meter a la cárcel. Ella me va, es que luego. Ya me ha adorado un papá de Miguel que tiene 15 millones de seguidores y a todos sus seguidores los amamos. Por favor, no nos funen. ¡Ah!